de Europa. Bueno, estoy muy contenta de veros, de estar aquí con vosotras, con vosotros. Bueno, el equipo me dice de qué ahora vamos a cerrar los micrófonos. No obstante, Nelson, si después de mi breve introducción te apetece decir algunas palabras, si quieres levantar ahora el pulgar, así sabremos que te daremos paso, o si prefieres esperar hasta que acabe Ana a la hora de incorporarse al final. ¿Qué nos dices? Buenos días, Ana. Primero voy a hablar para ti y después hablo para la audiencia. Decirte que queremos agradecer esta oportunidad por haber preparado este webinar, a lo mejor el primero de la parte teórica, pero dejarlo después para la parte práctica y decirle que, bueno, estamos todos confinados aquí en Portugal, está todo cerrado. Hay noticias que son buenas, hay noticias que son menos buenas. Vamos a ver cómo las cosas se desarrollan, porque, bueno, vamos a ver qué pasará de aquí por delante. Y ahora, si me permites, me dirijo a la audiencia para que pueda hablar el portugués. Ah, vale. Bueno, espérate que haga una breve introducción y justo a continuación te dejo el paso. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Nada, un minuto. Hasta ahora. Bueno, nada. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer recibirlas, recibirlos. Estoy muy contenta porque, bueno, Portugal es nuestro país vecino, donde hay tantas cosas que nos unen, ¿verdad? Tenemos muy buena relación con vosotros y siempre nos habéis recibido con los brazos bien abiertos. Entonces, en el día de hoy, nos acompañan en el son de Crenel, Fernando Tordera, que es el director del departamento de exportación, y Ana Laura, que es nuestra formadora internacional. Ana Laura es la que dirigirá la masterclass de hoy. Y, bueno, deciros que la sesión de hoy será íntegramente teórica, en la cual les daremos a conocer el portafolio de la nueva gama que lanzamos en Maystar Cosmética, la línea de Vital Beauty Essential. ¿Vale? Espero que vais a disfrutar muy bien de la sesión. Aprenderéis muchísimas cosas con Ana Laura. Es una gran profesional y al final apuntéis todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas, para que las podamos contestar ahí al final de la presentación. ¿Vale? Pues nada, os dejo minutos con Nelson y os vuelvo a ver al final de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Cien. Mira, permíteme, antes de todo, hacerte una preguntita más técnica. ¿Sabes si me oyes, Cien? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Permíteme solo una preguntita. ¿Estáis difundiendo esto por YouTube? No. No. Ok. Después entonces yo lo reparto. Muy bien. Lo retransmites después. Vale. Ok. Gracias, Cien. Gracias. Ok. Vale. Pues te dejo paso y a continuación se incorporarán a Laura. Muy bien, muy bien. Gracias, Saura. Hasta ahora. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Bom día. Ahora a nuestra estimada audiencia. Quiero agradecer a vossa presencia neste evento. Nos vamos hacer aquí una pequeña presentación de la línea essencial. Es una línea nueva. Es una línea que tiene muchas novedades en términos de lo que es más tarde hasta ahora. No solo por ser una línea básica que nos va a permitir hacer mucha cosa en gabinete, de forma muy simplista. Y, además de todo, tiene a más valía que tiene un factor en relación de precio muy, 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 muy convidativo. Tendrán productos para gabinete, rostro y cuerpo, con una gama de productos de venda al público también. Dizemos que esta línea está y continúa a ser, portanto, ampliada. La última vez que nos estivemos reunidos con a más tarde, ficou definido que irán a acrescentar nuevos productos para esta línea. E, portanto, vamos hacer una sesión más teórica hoy, que espero que sea esclarecedora de nuevos productos. Y, posteriormente, iremos combinar una sesión práctica para que a gente possa también observar a Ana Laura a trabajar los ditos productos. A sesión, naturalmente, en castellano o en español. No hesito en colocar cualquier duda a nivel de traducción. También tendré todo gusto de ayudar en ese sentido. Y a Ana Laura también, certamente, que pueda ayudar en una cuestión más técnica. Portanto, espero que sea el vosso grato y mucho obrigado por la vosa presencia. Ana Laura, todo es tuyo. Te falta el audio. Gracias, asistentes. Y, bueno, como comentaba Nelson, sí, hemos lanzado, y como contaba también 100, hemos lanzado la línea Essentials, ahora hace muy poco, y es una línea abierta a nuevos productos. De hecho, ahora mismo estamos desarrollando productos para lanzar a la brevedad. Productos que le faltan a la línea. Una cosa para tener en cuenta con Essentials es que podemos usar esta línea combinada con otras líneas de MyStar Skincare. ¿Vale? Saben que las líneas de MyStar son muy versátiles. De hecho, se puede mezclar la caviar therapy con la célula de expression. Y ahora introducimos Essentials. De hecho, en nuestros protocolos actuales aparecen varias líneas de MyStar Skincare solapadas con algún producto. Por ejemplo, con la crema base y los concentrados de la nueva línea Essentials. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Podemos usar el alginato de la Sensitive, por ejemplo, que a mí me encanta y que lo uso como oclusivo. Pues, hasta nuevo aviso, hasta que no tengamos mascarillas en Essentials, yo lo sigo usando y es correcto. ¿Vale? Hemos estado haciendo hace muy poco diferentes pruebas mezclando todos los productos y resulta excelente el resultado. ¿Vale? Piensen que Essentials es una línea, como decía Nelson, que tiene otro precio, pero no hemos cambiado de calidad. Porque esa es la pregunta, ¿no? Y como la calidad es la misma. Los proveedores de los activos son los mismos, nuestros proveedores son los mismos, o sea que es la misma calidad de materia prima y el químico y el biólogo y yo estamos siempre trabajando con el mismo concepto de cuidar la piel de manera saludable y fácil. ¿Vale? Entonces Essentials es un poco también ese concepto. Que se animen a cuidar la piel porque también tiene productos domicilio para usar en casa. Y incentivar siempre a la clienta a que nuestro tratamiento en cabina se verá el resultado si tiene un apoyo en domicilio. No es como la depilación, que se centra más en el trabajo profesional. En el tratamiento de cosmética, de la piel, la rutina diaria es fundamental. Entonces, bueno, por eso nosotros siempre tenemos la opción para público final. Entonces, les comentaba, yo voy a ir manejando aquí un material audiovisual. Y vamos a empezar con un cosmético de higiene de la línea, que es el agua micelar. ¿Vale? Las que conocen el agua micelar o el mist de Optimal Renewal es un agua micelar similar, pero retira yo que la hemos estado probando. Tiene alto poder de retirar el maquillaje. ¿Vale? Entonces, el agua micelar es muy fácil. Es un concepto de cosmética de higiene muy fácil de aplicar. Está muy como de moda. Y, bueno, tiene glicerol, sobre todo tiene componente hidratante. El glicerol es un componente hidratante. Y algodón y se aplica. Se puede usar día y noche. No hay ningún problema. ¿Vale? Agua micelar de essential. Luego tenemos un exfoliante facial. Yo voy a ir producto a producto. Y luego, al final, el exfoliante facial sí que tiene producto profesional, producto en domicilio. ¿Vale? El exfoliante facial. Nos inspiramos en el exfoliante facial de la línea célula de expression. ¿Vale? De hecho, este tiene vitamina C. ¿Vale? Porque realmente aquel exfoliante que se ha descatalogado, justamente la micropartícula que trabajaba sobre la piel produciendo esa exfoliación mecánica era muy, muy bien tolerada y aceptada por la piel. Importantes comentarios para hacer de un exfoliante mecánico. Por ejemplo, en pieles muy sensibles, en pieles, por ejemplo, con cuperosis. En pieles que tienen tendencia a enrojecerse con facilidad. En pieles seborreicas, hiperseborreicas, con lesiones de acné, lesiones acnéicas, inflamatorias, no está indicado el uso de un exfoliante mecánico. Si hay un granito rojo, no se hace exfoliación mecánica. ¿Vale? Porque lo podemos empeorar. Entonces, si es verdad que estas pieles grasas con alguna lesión inflamatoria se quejan de que tienen el orificio pilosebáceo con contenido, o sea, espinillas o queratosis folicular, que es como se llama, que se da sobre todo en la zona T porque hay mayor densidad de glándulas sebáceas, hay una hiperkeratinización. Si esta piel tiene granitos en la zona del mentón, que es típico cuando el acné tiene un factor hormonal muy exacerbado, se da que aparecen en la zona de mentón y tengo una zona T que yo quiero limpiar, pues puedo hacerlo solamente en la zona T. ¿Vale? Lo importante es esquivar el granito rojo. ¿Vale? Prohibido sobre lesiones inflamatorias. Obviamente, si yo estoy trabajando con un exfoliante mecánico, está muy bien tener en cuenta cuánto tiempo estoy yo trabajando con el producto. No es lo mismo que yo esté haciendo circulitos durante un minuto a que yo esté 15 minutos, que es mucho, ¿no? No es el caso, pero quiero decir, cuanto más yo raspo las células de la capa córnea, pues más profundizo la exfoliación. ¿Vale? Entonces, adapten el tipo de exfoliación dependiendo del tipo de piel de la clienta. Si es una piel que vosotros quieren hacer una exfoliación, pero vuestro fin es pulir la capa córnea para hacer penetrar productos activos, pues entonces una suave exfoliación y lo retiro. Si yo lo que quiero es afinar la piel porque es una piel querótica, una piel envejecida que necesita de un tratamiento de yoke, entonces lo trabajo más. Y si abro la piel, si abro la piel y trabajo con la piel tirante, más aún penetran o más exfolia, ¿vale? La superficie lisa, estirada, trabaja más. ¿Vale? Entonces son cositas a tener en cuenta. ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, que pueden hacer, pues pueden mojarse las manos con el agua micelar y hacer la exfoliación para que sea más, esparcir un poco esas micropartículas. ¿Vale? Son cositas, eso, ¿no? Que tengo una piel enrojecida, que se me ponen los cachetes colorados y tengo una zona T con queratosis folicular o espinillas, ¿vale? Donde el orificio pelo sebáceo tiene contenido, que yo lo veo, entonces yo trabajo enérgicamente la zona T y aquí hago una pasada suave, ¿vale? Es un poco para que tengan ese concepto de la exfoliación suave, ¿vale? Yo lo hago siempre, yo lo hago siempre que puedo y por encima pongo algún concentrado, por ejemplo, el concentrado de es pigmentante. Ahora les voy a contar de a poquito, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer un peeling mecánico y un peeling químico y de esta manera hago emoliencia. La emoliencia es una palabra que técnicamente significa ablandamiento de la capa córnea. Si yo hago un ablandamiento de la capa córnea, los activos que quiera, me interesen introducir en la epidermis, pues serán más fáciles de introducir, ¿vale? Entonces yo siempre hago una exfoliación mecánica o enzimática, cuando uso el Optimal Renewal también hago exfoliación enzimática y por encima hago una exfoliación química, que ahora les voy a comentar este secreto del despigmentante, del concentrado despigmentante. Seguimos. Aquí tenemos, presentamos el sérum el sérum con vitamina E y ácido hialurónico. Tengo que mirar bien, no veo, porque los envases son. El sérum con ácido hialurónico y vitamina E es una composición muy simple, cosa que nos da seguridad. Cuanto más simple es el cosmético, más seguro es, ¿vale? Yo me fío más de los incis pequeños, y con todos son grandes, que de estos incis gigantescos llenos de principios activos. Esto es un sérum con ácido hialurónico y vitamina E. El ácido hialurónico es un componente higroscópico, que se usa mucho en cosmética y en medicina estética también se usa mucho. El ácido hialurónico forma parte de nuestro cuerpo, por lo tanto, el cosmético siempre con ácido hialurónico es muy bien tolerado, es muy bien, porque es reconocido por el cuerpo, y además el ácido hialurónico tiene una cosa muy, por eso se usa tanto, una cosa, una cualidad muy interesante, y es que es higroscópico, es capaz de llegar a la piel, llenarse de agua y producir este efecto esponjoso que nos deja el ácido hialurónico. De la misma manera actúa cuando da volúmenes, cuando los médicos pinchan en el labio ácido hialurónico, hace lo mismo, está reticulado, es de otro tipo de molécula y de ácido hialurónico, pero lo que hace es captar agua, y rellenar. Por eso tiene este efecto de dar una sensación de piel más esponjosa. Lo usamos mucho, obviamente, lo usamos mucho porque es muy conocido, es muy seguro, por lo tanto, forma parte de nuestro cuerpo y tiene este efecto de hidratación, por ser higroscópico. Entonces, el sérum lo tiene. Y la vitamina E, que ya sabemos que la vitamina E es un antioxidante que se usa muchísimo en cosmético y sobre todo para protegernos de la formación de los radicales libres, producidos por la edad y producidos por factores medioambientales. Los estoy contando un poco... Luego tenemos, tenemos tratamiento corporal y facial. Tenemos una hidratante corporal de uso, sobre todo en... es para uso en domicilio, que tiene la rosa mosqueta y el aceite de argán como regenerador y antioxidante. Es esta. ¿Vale? También es muy evanescente, ¿no? Se le dice evanescente a los cosméticos que se aplican y enseguida se absorben y no dejan esa sensación de grasitud. Luego tenemos la anticelulítica. Es que no los veo de atrás y tengo que hacer un poco de trampa. La anticelulítica de uso en domicilio. Era lo que les comentaba hoy. Si mi clienta de celulitis, yo le hago un tratamiento anticelulítico en mi cabina y usa el cosmético indicado con la cafeína y la vitamina E, ¿vale? La cafeína saben que es un estimulante de la microcirculación. La vitamina E también actúa como antioxidante. El tratamiento será más efectivo. La celulitis es una patología del tejido adiposo que se da en casi toda la población femenina, incluyendo desde bebé, ¿vale? Y tiene un factor hormonal obviamente asociado, ¿no? A esta patología del tejido adiposo. Es muy complicada de tratar. Se puede mejorar, ¿sí? Con tratamientos de presoterapia, de drenaje, de activación de la microcirculación superficial, con deporte, con una alimentación sana. Se puede mejorar. Lo que no podemos nunca es decirle a una clienta, te quito la celulitis porque la clienta no le van a quitar, no se va a quitar la celulitis. Es muy difícil. Yo he trabajado mucho tiempo con tratamientos médicos para la celulitis, o sea, con el top de lo que se puede hacer y no con mesoterapia, con cavitación médica y no hay manera, ¿vale? Se puede mejorar. Entonces, también está asociada la celulitis con un trastorno vascular, ¿no? La clienta que tiene celulitis, mucha celulitis, tipo 3, o sea, una celulitis avanzada. También hay un factor vascular comprometido. También tiene a veces muchas varices. Entonces, drenar, estimular con la cafeína, por ejemplo, vitamina E, presoterapia, endermology. No quiero dar marcas comerciales, pero bueno, técnicas. La cavitación, ¿vale? Todo lo que tiene que... El masaje manual, que es sagrado para una celulitis, ¿no? El drenaje linfático manual. Y, obviamente, seguir a nuestra clienta en su alimentación, en su deporte, que puede ser salir a caminar. O sea, no hay que mandarla a meterla en un gimnasio, porque igual no le gusta hacer gimnasio. Entonces, siempre hay que ubicarse y intentar que seas, bueno, enfocar los tratamientos corporales, que son los más complicados, desde un punto de vista general. Eso es súper importante porque la clienta, donde le digan, te quito la celulitis o te quito la mancha, tenemos complicaciones, ¿vale? Porque la expectativa es lo más importante cuando yo ofrezco un tratamiento. Es muy importante tenerlo claro. Luego tengo un exfoliante corporal que tenemos de domicilio y lo tenemos en tamaño profesional. Tiene piedra pomes de la micropartícula. Y es una piedrita más grande que el scrap facial, obviamente. Y, bueno, tamaño profesional. Y luego tenemos el tamaño domicilio. Yo lo que hago muchas veces en los protocolos es combinar estos dos productos, celulitis y exfoliación, en casa. Dos veces por semana o tres veces por semana me hago una exfoliación en donde hay celulitis y la crema cada día. Y si puede ser mañana y noche, mejor. Y siempre con un masaje estimulante, como estos cepillos que hay para hacer masajes. Siempre. Porque la cremita va a mejorar la piel. Lo que yo necesito es que esa crema se haga con un masaje enérgico. Entonces, dos veces por semana o tres, exfoliación mecánica en esas zonas donde está implicada la celulitis y luego el masaje enérgico con la cremita. Y la cremita todos los días. La exfoliación todos los días, no. Dos, tres veces por semana. Y, obviamente, agüita, caminatas y comer sano. Bueno, eso también pasa en la piel de la cara, ¿vale? Si nuestra calidad de vida es si descansamos bien, si comemos bien y si bebemos agüita y no tenemos estrés, la piel lo va a reflejar, ¿vale? La piel es el espejo del alma. Así que eso siempre hacemos tratamientos complementarios, en realidad. Luego tenemos una crema reafirmante intensiva que es también tamaño público con la proteína de trigo hidrolisado lo que hace es, también es una sustancia hidroscópica que capta agua, como el ácido hialurónico, capta agua y da esta sensación de hidratación de la piel y de efecto de tensor de la piel. El aloe vera también lo conocemos, la lantoína, se saca del aloe vera y es un reparador epidérmico, ¿vale? Entonces, está bien que sea una crema reafirmante. El tema de la flacidez es otro tema independiente y complicado como el de la celulitis. La flacidez cutánea es una cosa y la flacidez muscular es otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Viene la clienta con flacidez en la cara interna del muslo, que es típico, y hay que ir a trabajar al músculo, ¿vale? Al músculo. Hay dos tipos de flacidez. El músculo lo trabajo con gimnasia, ejercicio, deporte o gimnasia pasiva o electroestimulación, que vosotros ya conocerán esta aparatología. Y la piel se trata con cosmética radiofrecuencia. La radiofrecuencia también está indicada para estimular el colágeno y mejorar la piel. La radiofrecuencia no actúa en músculo, actúa en piel. Al músculo se le pone en acción cuando se estimula. Y vosotras como esteticistas tendrían que usar aparatología como la electroestimulación o gimnasia pasiva y aparte que la clienta salga a caminar. Eso es la flacidez. Entonces, me gustaría... Vale. Entonces, ya vamos a pasar a lo que habíamos comentado hoy de... Me faltan... Acá me faltan productos. Aquí me faltan productos. Pues, los decimos. ¿Se acuerdan el serum? Vitamina E y ácido hialurónico. Tenemos una versión crema, vitamina E y ácido hialurónico. El mismo concepto. Un antioxidante junto a un hidratante higroscópico, pero en versión crema. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo usar? El serum o la crema o el serum y la crema. ¿Vale? El serum tiene, obviamente, unas... Es más serum, ¿vale? Es más para una piel grasa, por ejemplo. Por la forma cosmética del producto. Luego, otra cosa que tenemos que lo nombré es el gel para topicar lesiones acnéicas. Tiene aceloglicina, que la aceloglicina es un componente formado por dos, que es el ácido acelaico y la glicerina. El ácido acelaico es un activo que está muy bien indicado para pieles con lesiones acnéicas porque actúa en los tres factores del acné. En la hipersecreción sebácea, en la queratina de la piel y es antiinflamatorio. Siempre que hay una piel con acné, siempre, entre comillas, porque el acné es una patología y yo no debería hablar del acné, pero bueno, o lesiones acnéicas sería más correcto. Siempre que hay esta patología, hay un trastorno hormonal, hay una hipersecreción sebácea y hay una bacteria, por lo general. Por eso se dan lesiones inflamatorias. El ácido acelaico, la idea es topicar las lesiones como una asepsia para esta bacteria, que es el propio Nybacterium acnes, que es la bacteria que vive en la piel naturalmente, pero en las pieles jóvenes y grasas, al cambiar el pH se hace patógeno, ¿vale? Y come el cebo, como hay una secreción sebácea, come el cebo y produce inflamación, ¿vale? Entonces es muy interesante el producto para topicar. Esto obviamente, sobre todo, es de uso diario, porque la clienta se lo ponga cada día en el granito, ¿vale? Entonces, vamos a pasar directamente ahora. Acá está el... Ah, no, está. Está el serum y la crema. Y vamos a pasar a los concentrados, que es lo más... Lo que la profesional ahora mismo nos está preguntando mucho, ¿no? Como vosotras son profesionales, ¿cómo usarlo? ¿Cómo no usarlo? Son muy versátiles los concentrados. Me refiero que podría mezclarlos, para empezar. Podría usar el despigmentante con el hidratante y con el reafirmante. Podría mezclarlos, ¿vale? Estos tres concentrados, obviamente, yo tengo un diagnóstico cosmetológico de piel y a partir de ahí veo, ¿no? Yo en mi diagnóstico cosmetológico evalúo el grado de lipidización cutánea y también observo el grado de agua, el grado acuoso de la piel, ¿vale? En cuanto a la hidratación. Entonces, los tres productos están enfocados a tratar la piel sana, siempre, todo es piel sana. Si hay un acné o hay una cuperosis, ojo, porque aparte suelen estar en tratamiento médico. Entonces, siempre intenten, cuando hay problemas, que el médico les dé permiso, ¿vale? O ser muy cuidadosos. Los tres concentrados se pueden mezclar. ¿Y cómo se usan? Pues, los pueden usar después de la exfoliación que les comentaba hoy, mecánica y química. Hago una exfoliación para que el concentrado penetre más. Aplico, hago un masaje solamente con el concentrado y luego hago el mix con la crema base. La crema base con las gotitas, 8 o 10 gotitas del concentrado. Que tengo una piel envejecida, por ejemplo, yo en una piel envejecida mezclo el despigmentante, por ejemplo, con el reafirmante, perfectamente. Y los pongo con la crema base. El despigmentante lo uso mucho porque tiene alfa hidroxiácidos y me permiten hacer la emoliencia de los corneocitos que hablábamos hoy. Aplico concentrado, lo dejo, lo trabajo, lo dejo y ya preparo mi crema base con el mismo concentrado o con otro que me interese aportar. Puedo hacer cuatro sesiones con el concentrado despigmentante y luego hacer cuatro con el reafirmante. Dependiendo de lo que ella va con mi clienta, dependiendo del motivo de consulta, que es muy importante el motivo de consulta siempre, qué es lo que le preocupa a ella de su piel. Y luego están los otros problemas porque de repente a ella le preocupa que tiene un granito aquí y de repente tiene unas manchas de sol impresionantes. Entonces tienen que vosotras poder evaluar las dos cosas. No solo arreglar el granito, sino hacer una prevención frente a la radiación ultravioleta, usar vitamina C, usar el concentrado despigmentante y también el granito. Porque el motivo de consulta es por lo que ella consulta y por lo que ella va a pagar. Entonces hay que, eso obviamente es el primer lugar, pero vosotras no pueden dejar de ver todos los elementos inestéticos que tenga la clienta. ¿Vale? Entonces, puedo mezclarlos todos. Si me paso dos gotitas, no pasa nada. ¿Vale? El orden, higiene con la emulsión por ahora de la sensitive o la oil balance. ¿Vale? Porque también está encaminado el tema de una emulsión de higiene. Higiene, la exfoliación mecánica química dependiendo del tipo de piel, con los cuidados que correspondan. Bueno, aplico mi concentrado, lo trabajo, lo puedo, importante, los puedo electroporar y ionizar, excepto el despigmentante. ¿Vale? Si quieren hacer mesoterapia virtual, hacen la electroporación con el hidratante o con el reafirmante. Y luego hago el masaje con la crema base y el concentrado, el mismo u otro, para enriquecer el tratamiento. Electroporación y ontoforesis, excepto el despigmentante. No voy a, justo ayer hablé con una profesional que me hizo todas estas preguntas y ya se las voy a contar a vosotras. No se puede usar con dermapen, ¿vale? Porque el dermapen, saben que hace, perfora la epidermis, por lo tanto el producto tiene que ser estéril. Esto no es estéril, ¿vale? Se puede electroporar, se puede ionizar, pero no se puede introducir a la piel con un dermapen. ¿Qué más? En tratamientos de radiofrecuencia, si el fabricante de la aparatología indica que se puede poner con una microemulsión, como es el concentrado, pues se puede hacer una radiofrecuencia con el reafirmante, porque saben que la radiofrecuencia es para reafirmar. Entonces, podrían complementarlo, ¿vale? Y yo creo que, bueno, luego habrá también, estamos en un plan de hacer los concentrados para el público final. Y yo creo que aquí ya tenemos toda la línea de script. Quedaría ya, a ver qué preguntas tienen, yo creo que ya hemos hablado de todo. Ay, no, me faltó la manteca de mensaje fundente. Este producto tiene manteca de carité. Igual muchas de vosotras conocen uno parecido que anterior. Es aquel producto, es parecido, se ha mejorado la fórmula, ¿no? Es aquel producto que lo poníamos en un hornito con una velita y se calentaba y tenía todo el ritual. Las que hacen masajes manual, si no la conocen, que compren, porque es una maravilla. Y aparte, miren lo que es el envase. Tienen para hacer masajes. Yo, porque a mí me gusta mucho la aparatología, también masaje manual, me parece que no se sustituye con nada. Entonces, a las que les gusta el masaje manual, la manteca de carité es excelente. La reafirmante hablamos, hablamos de la anticelulítica que tiene uso en domicilio, el exfoliante corporal y domicilio, y el exfoliante profesional facial y para la clienta. El oil balance. Se llama oil balance no por la línea, sino porque es muy interesante este producto. Este producto no hablé, ahora que lo veo. La loción facial oil balance, para las que conocen, nosotros tenemos una línea en skin care que es oil balance. Es oil balance porque es balance de la grasa, no es porque tenga algo que ver con la línea. Este producto no lo tenía, no tenemos nada parecido y me pareció muy interesante en el momento de la creación porque lleva alfa de hidroxiácidos. Para la gente joven, algodoncito, mañana y noche. Se puede usar cuando el acné invade el escote y la espalda. Es excelente. ¿Qué? ¿Dos veces es mucho? Pues una vez. Eso lo va viendo la clienta. Póntelo dos veces, quince días. Después, una vez. Lo va viendo, ¿vale? Esto es muy interesante de uso diario, para acompañar a una piel hiperseborreica. Ahora sí. Termine. A ver qué preguntas hay. Si alguien tiene alguna pregunta y tenga dificultad con el castellano, no tenga problema en colocarla. Ana Laura, estaba haciendo aquí una pequeña intervención en portugués para que pueda auxiliar a alguien que quiera hablarlo en castellano. Pero tengo así una persona que tiene una duda. Déjame ver si le puedo ayudar. Dame solo un segundo. Solo un segundito. Tengo una señora que me pregunta si el agua micelar también puede retirar el maquillaje a prueba de agua. Sí, sí. Yo aconsejo que los maquillajes, ahora el tema del maquillaje se está poniendo, ha cambiado porque está lo de la mascarilla y maquillaje para mascarilla. Sí, se puede aplicar, se puede aplicar. La cosa es que siempre tenga cuidado. Lo más difícil de retirar es el cosmético de pestañas, que a mí me parece que el del waterproof es complicado porque cuando lo quiero sacar, agua micelar o lo que sea, tengo que hacer mucha fuerza. Y claro, y perder pestañas es complicado. Entonces sí que se puede usar con el maquillaje waterproof perfectamente. Tengan cuidado con las pestañas, que después hay que ponerse postizas. Incluso en la parte de los ojos, ¿no? ¿Eh? En la parte de los ojos. Sí, 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 sí. Sí, 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 como de maquillante. Incluso ese waterproof, ¿no? Ok. Si más alguien tiene alguna duda que yo pueda ayudar. Creo que sí, que hay una duda más. Déjame ver ahora. Ah, sobre el exfoliante corporal. Déjame ver. Ah, tiene que ver con la, la, el exfoliante corporal antes de la, de, de la depilación. Eh, que, 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 con, con, con qué antecedencia tú recomendarías que se hiciera, eh, la exfoliación antes de la depilación. Vale. Nosotros tenemos, en StarPill tenemos un protocolo para el pelo enquistado, que es cuando aplicamos el exfoliante corporal. Eh, y lo acompañamos con el Herpuller con ácido salicílico. El protocolo de exfoliante corporal para antes de la depilación, sobre todo, es por el pelo enquistado. Nosotros le damos ese enfoque dos, tres veces por semana en la zona de pelo enquistado, siempre y cuando no haya lesiones inflamatorias, porque a veces este pelo enquistado se hace inflamatorio. Y entonces ahí no me interesa hacer exfoliación mecánica, solo Herpuller. Pero antes de la depilación, un protocolo es dos veces por semana y luego para, para mejorar ese enquistamiento del pelo y entonces en el día de la sesión poder retirarlo todo y no que se vaya la clienta con el pelo enquistado. Dos, tres veces por semana. Eh, otra duda. Eh, ¿qué recomendarías en cabina para el tratamiento acnéico? Bueno, el acné sabemos que es una enfermedad y por lo tanto la enfermedad la cunan los médicos. Nosotras podemos apoyar los tratamientos médicos. Eh, si vemos que es un acné leve, el tema es que el acné tiene cuatro estadios, cuatro tipos de acné. Si nos encontramos con un estadio tres o cuatro, intocable, porque hay mucha inflamación y todo lo que yo pueda hacer puede empeorar las lesiones inflamatorias, que luego dejan cicatriz. Son las lesiones inflamatorias las que dejan cicatriz. Esas cicatrices atróficas del acné, picayelo, feas, profundas, las dejan las cicatrices, las lesiones inflamatorias. Si nosotros empeoramos esa lesión inflamatoria o el cliente se aprieta, que es lo que pasa, por eso hay cicatriz, entonces mal, no podemos empeorar un acné. Si es un acné leve, grado uno, que es solo el problema de queratinización, me refiero que hay comedones abiertos, cerrados, ese tipo de acné yo lo puedo abordar con cuidado. No hay inflamación en este acné. Si no hay inflamación, pues con alfa hidroxidácidos, con ácido salicílico, con ácido acelaico, la loción oil balance. Podría usar el concentrado despigmentante, también lo usaría yo en un acné leve, porque tiene la capacidad de hacer emoliencia y me interesa en un acné hacer emoliencia. Y queratolíticos. Entonces eso, nada con aceite mineral, que en nuestro caso pueden estar tranquilos de que no hay aceites minerales. Alfa hidroxidácidos, masaje poca cosa, porque el masaje también no me interesa. En un acné me interesa limpiar y enseñarle a mi cliente que no se toque, porque donde tenga un comedón abierto, un punto negro, y él se lo aprieta, igual se lo hace inflamatorio. Y allí es la cicatriz. ¿Vale? Entonces, en el acné es una enfermedad. Si es un acné complicado, yo lo mando al dermatólogo y que el dermatólogo me dé permiso. Si es verdad que el médico no quiere mucho a veces cosmética de por medio. Y si el médico dice que él manda su cosmética, pues nosotros no podemos decir nada. ¿Vale? Pero si tengo un chico joven con piel muy grasa y algún granito poco inflamatorio, pues la loción oil balance, el ácido acelaico, puede usar el concentrado despigmentante, puede usar el concentrado de glicosure también, el alginato de sensitive se puede usar, ¿vale? Como para refrescar y ocluir. Y poca cosa, grasa. Otra duda, Ana. Me preguntan también con qué frecuencia la exfoliación en el rostro cuando el cliente se lleva el exfoliante para casa. Bueno, el cliente con las cosas en casa puede hacer desastres. Porque, claro, quiero que me quede más lindo. Entonces, me lo hago todos los días. No. ¿Vale? ¿Qué haces vosotros como esteticistas? Si vengo acá, me tengo un... Perdón, perdón. Perdón, no tenía el audio conectado. Ah, vale, vale. Entonces, dos veces por semana. Dos veces por semana. Y si vosotras conocen al cliente, que esos clientes muy responsables, bueno, pueden arriesgarse y decirle tres veces por semana. Pero si ven que el cliente hace lo que quiere, dos veces por semana, porque seguro se lo hace tres. Y si ven que es muy sensible la piel, se pone roja con facilidad, no tolera mucho la cosmética, una vez por semana. Adaptar un poco al diagnóstico cosmetológico que hayan hecho en cabina. Ya está. Creo que tengo aquí otra duda. Perdón, aquí estoy aquí respondiendo a los mensajes y voy traduciéndolos. Una duda que si hacemos la extracción de los comedones y las espinillas, si recomiendo la extracción. Recomiendo la extracción. Depende del tipo de extracción, ¿vale? La escometóloga médica, que es un profesional que decresa de la Facultad de Medicina en Uruguay, que fue lo que yo estudié, sí que hace, pero bueno, estudiamos tres años en la Facultad de Medicina en un hospital. Por lo tanto, las extracciones se hacen con guantes, con antibiótico, pero es un funcionario de la salud, es un, claro, ahí está el tema. Entonces, una persona preparada, una enfermera, una enfermera que hace un tratamiento, que hay muchas, haciendo un tratamiento de extracción, tiene que usar un antibiótico, tiene que usar antisépticos, obviamente, con muchísimo cuidado. ¿Qué hace la esteticista que no tiene ese permiso? Porque un antibiótico no se puede usar en el caso de que no sea enfermera o técnico de Facultad de Medicina. No puede usarlo. Entonces, ¿qué aconsejo? Si trabaja con agujas, que no sé en Portugal cómo trabajan, si trabajan con agujas, muchísimo cuidado. En realidad no se debería, porque el que trabaja con agujas tiene que tener un contenedor para tirar la aguja, que tiene que venir una empresa a buscarla para trabajar bien, obviamente. Entonces, la extracción, yo sé que aquí en España, por ejemplo, la hacen, aprietan o usan unas cositas con un agujerito y así sacan el comedón. Si lo hacen con mucho cuidado, está bien. El tema es no hacer, no agravar la lesión. Si lo van a hacer o lo hacen en vuestro centro, que aprietan con gasitas, con guantes, con gasitas, con un antiséptico. Pueden usar clorexidina al 2%, suavecita, ¿vale? Y hacen las, pueden usar el glicosure antes, por ejemplo, que ayer también me preguntaba un distribuidor. El glicosure antes para hacer la emoliencia de los corneocitos y luego hacer la extracción con mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que saber hacer, apretar también. Y luego el antiséptico de vuelta. No se metan con antibióticos ni con agujas, porque ya veo que, ya saben que poner agujas es un despliegue con empresas de materiales orgánicos. Claro, hay sangre, ¿vale? Entonces, si no, eso no lo pueden hacer, pues antisépticos, guantes, todo pelito recogido, con gorrito, ¿vale? Y tengan cuidado, porque a veces una lesión que es un microquiste, por ejemplo, un comedón abierto, hay que ver la tendencia del cliente. Si el cliente tiene tendencia a que el granito se le ponga rojo, ojo con apretar, porque igual termina en una lesión inflamatoria una lesión que no era inflamatoria, ¿vale? Aprieto un comedón, aprieto un puntito negro y se me transforma en un nódulo. Mal, porque eso me deja, compromete la dermis y me deja una cicatriz atrófica, fea y difícil de tratar. Hablé un montón. Pero bueno, era un poco para que venga el panorama de la extracción, ¿no? Si no pueden trabajar con agujas, pues entonces con mucha asepsia. Ok. Tengo aquí otra duda, Ana, que tiene que ver con la cuestión de la crema y del serum que hablábamos hace un rato. O sea, ¿cómo recomendarías usar uno y usar el otro? Depende de la demanda de esa piel, ¿no? Si es una señora que ya tiene una edad, 40, va pasando los 40, que el manto hidrolipídico en general empieza a cambiar, pues puede usar perfectamente de noche el serum y de día la crema con su protector solar encima. Una chica joven igual, le recomiendo el serum, ¿vale? Porque es una textura más liviana. La señora eso, serum de noche, crema de día. Luego hay muchas clientas que necesitan mucha hidratación y les gusta la sensación de crema, entonces, pues, puedo poner uno y espero, pongo el serum, me espero y pongo la crema. Es versátil, ¿vale? Dependiendo de la necesidad de la piel de la clienta. Y llegando otra más. Van llegando. Van llegando. Los concentrados son de uso exclusivo en cabina, ¿no? O pueden ser vendidos al cliente y para que los use en casa. Bueno, ya vendrán para el cliente. No demorará mucho, ¿vale? Concentrados de uso para el cliente. Luego, lo que le venda la profesional, nosotros lo pensamos para la profesional. También para darle una importancia a la profesional con la crema base. La crema base no la tendrá la clienta. Final. ¿Vale? Queremos darle esa excepción, ¿no? Como el alginato de Sensitive, como los concentrados de glicosure y de Synergy. Intentamos darle esa exclusividad. Si luego la profesional le quiere vender a su clienta un concentrado, pero que se espere porque van a haber concentrados para clientas, ¿vale? No pasa, no hay problema. El despigmentante, igual, con más cuidado, porque nunca sabemos lo que hace la clienta en casa. Nunca sabemos. Es como hacer un peeling químico en verano a una clienta. Yo no le hago un peeling químico en verano a una clienta. Porque después, si pasa algo, me arriesgo yo. Y aparte, con el sol que hay por toda esta costa, por la costa, Portugal, con el sol, mucho cuidado. Que después viene una clienta súper responsable, que no va a la playa, que yo la conozco, que yo ya sé quién es mi clienta, igual le hago un peeling, ¿vale? Pero, ojo, porque luego la culpa la tienen vosotras, siempre. Y vosotras son, estamos en un sector que nadie nos apoya. No tenemos colegiado, ni número de colegiado, ni nada, ¿vale? Después, si hay problemas, no hay apoyo de nadie. Así que yo recomiendo, bueno, eso siempre, mucho cuidado. Y los concentrados en el futuro, saldrán para público. Saldrán para público, ok. Y otra duda, sobre las ampollitas de glicosur. ¿Pueden ser usadas en cada tratamiento en cabina? ¿O lo intervalamos? Yo lo uso, el glicosur, rezo para que exista siempre, ¿vale? Lo uso, si tuviera que hacer un tratamiento, por ejemplo, en nuestros protocolos, indicamos ocho sesiones por mes, en un tratamiento shock, y luego mantenimiento, o cuatro y cuatro. Dependerá de que la clienta pueda acceder a ese tratamiento, a ese protocolo, ¿no? Yo lo uso dos veces por semana. Yo lo uso, aparte. Yo, en casa, lo uso, el glicosure, dos veces por semana. Y a veces, bueno, yo es que soy muy bruta y conozco mucho mi piel. Entonces, sé hasta dónde da. Pueden trabajar con absoluta, absoluta confianza. Tiene un ácido olicólico con un pH de 3, que es un pH cosmético seguro. Tiene una concentración del 17%. Tiene el fairoxiácidos. Si es verdad que se nota stinging, ¿saben? Es típico del ácido glicólico, la sensación de stinging por el pH. Al cambiar el pH cutáneo y encontrarse con un pH bajo, tiene esta reacción. Es normal. Entonces, dos veces por semana, tranquilamente. Si la piel es muy sensible, pueden usar el ácido glicólico, pero con un pincelito suavecito lo dejan, miran cómo está la piel un minuto y lo retiran con agua. Pero pueden, de hecho, le va bien a la piel que tiene tendencia a ponerse roja. Le va bien el estímulo de los vasos capilares, ¿vale? Ok, ok. Una duda más. Perdón, Ana, van llegando y yo voy preguntando. Sobre la máscara de sensitive, la de alginatos. El alginato. Debe siempre usarse por encima de las otras para hacer la oclusión, ¿no? ¿Correcto? Sí, pueden usarla. Yo aprovecho, claro. Yo pongo la mascarilla de caviar, pongo la de Optimal, pongo el mousse de vitamina C. Con la que más le cuesta al alginato es con la ice cream, con la mascarilla de hidrovet, que es en gel, que a mí me encanta. Pero la textura en gel, a veces con el alginato, pero se puede, ¿vale? Se puede. Con el alginato se me mezclan y yo lo veo, que el alginato está ahí, veo el gel de hidrovet, pero se puede. Porque el gel de hidrovet, esta mascarilla en gel, más el alginato es perfecto, ¿vale? Entonces, sí, sí, abajo capita finita, las mascarillas de skincare se ponen muy finitas. Hago mi masaje con el concentrado y con la crema, aplico el mousse de vitamina C y aplico el alginato encima. Por ejemplo, eso sería, ¿cómo sería un protocolo que se me ocurre ahora? Ok, ok. Bueno, creo que no hay más ninguna dura, ahora tengo yo la mía, también tengo derecho, ¿no? Sobre los concentrados corporales. La esencial todavía no los tiene. ¿Crees que está para breve o cómo está ese desarrollo de concentrados corporales? ¿Tienes alguna novedad? Y me lo preguntaste, Nelson, la otra vez. Estamos ahora con los concentrados faciales. Me has preguntado, me acuerdo ahora, con un CIEM y con Fernando, aquella reunión. Eso mismo. Pues eso lo tenemos que plantear a marketing. Concentrados de activos corporales. Muy bien. Sobre el preguntado, como lo habíamos hablado, que las personas que nos asisten en este momento, que me perdonen por la pregunta. Que pregunta. Sí, pero... Veníamos aquellos concentrados. Sí, sí, eso, eso. Igual hay que retomarlo, ¿sabes, Nelson? Sí, bueno, sería una buena sugerencia, que ya lo han preguntado, porque es un producto que tiene en realidad bastante demanda. Bueno. Ahora, perdón, no me voy a hablar en portugués. No sé si más alguien tiene alguna pregunta que quiera buscar. Sí, creo que sí. Hay aquí. Una duda más. La crema anticelulítica corporal, ¿cómo se usa? O sea, ¿la recomiendas solo con masaje? Creo que será esa la duda. O, bueno, ¿qué recomiendas en cuestiones de utilización de la crema? La crema anticelulítica, en un tratamiento con celulitis, yo la recomiendo con un masaje. ¿Acuerden? ¿Cuántas veces por semana? Sí, sí. El masaje no tiene... Como si son tres veces por semana. Lo que pasa es que, bueno, luego es que puede hacérselo. Piensen que toda la cosmética para la celulitis tiene que aplicarse con un masaje. En casa también, si yo no estimulo la microcirculación, la celulitis se da en el tejido adiposo con las fibras de colágeno que forman septos hacia la epidermis, columnas, y tiran de la epidermis. Por eso está esta forma ondulada. Yo lo que tengo que hacer, por eso las técnicas de Endermology están tan bien indicadas, porque lo que hace el vacío de estas máquinas es ir despegando los septos de colágeno. Entonces, claro, todo con masaje. La crema anticilulítica, sí, con masaje enérgico, para que haya un estímulo a nivel tejido adiposo y toda la estructura de sostén de la piel. Siempre, siempre. Y lo de la cara también. Todas las cremas con masajes y con golpes, para que se estimule toda la estructura de sostén. Siempre. Diríamos que se puede usar como, yo qué sé, una crema diaria corporal de masaje. Sí, 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 claro. Tiene hidratantes, tiene la cafeína que es estimulante, la vitamina E. Entonces, no pasa nada si yo me da pereza usar una para un lado y otra para el otro. Lo que pasa es que la clienta, por lo general, la de celulitis la usa donde tiene su celulitis, ¿vale? Y usa otra. Pero bueno, hay algunas que son perezosas. Si hay alguna perezosa, si usa la anticilulítica en todo el cuerpo, no pasa nada. Pero en la zona de celulitis, exfoliación dos veces por semana y un masajeador de estos que tienen bolitas. Y trabaja. Yo siempre digo, me pongo aquí porque es donde está la celulitis. Dice, en el muslo, en el glúteo, ¿vale? Estimular piernas para arriba, masajes desde la zona del pie hacia mí, como se hace el masaje de drenaje linfático. Drenar. Está implicada la linfa también en la celulitis. Entonces, hay que activar la zona. Si no, nada. Muy bien. Decir solo para quien nos oye que perezosas significa preguisosas. Traducción. Por si acaso. Ahora, entonces, si se puede exfoliar dos veces por semana y después las cremas diarias, ¿cierto? Ok, ok. No sé si alguien tiene más, si alguien tiene más alguna dúvida. Déjame ver, Ana. Sí, sí, tranquilo. Bueno, creo que no, que está todo, está todo. Bueno, creo que sí, estamos terminando, entonces. Vale, bueno, yo me despido. Ahora va a venir mi compañera también, mis compañeros a despedirse. Muchas gracias y, bueno, siempre estamos a la orden frente a dudas y cuestiones de estas, ¿vale? Esperen un segundito. Las animo a probar, aunque sea empezar a probar alguno. Estos concentrados son súper bonitos. Para empezar, concentrados y crema base, ¿vale? Y a eso, y a experimentar y hacer cocinitas con nuestra cosmética. Así que, bueno, hasta la próxima y esperen un nada, un segundito que viene mi compañera ya a despedirse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura. Muchas gracias por esta clase magistral. Nos has iluminado con tu conocimiento. Has entrado muy en profundidad en los productos y, como siempre, genial. Muchas gracias. Y también las gracias para Nelson de Crenel, que ha podido, pues, montar este evento para vosotras. Y yo creo que ha sido fenomenal. En este momento, en esta época que es un poquito difícil con el confinamiento, entiendo que, bueno, estar en casa es un poco complicado. Pero, bueno, el hecho de poder, pues, aprovechar este tiempo y formarse, aprender, todo eso es muy bueno. Es muy bueno porque son herramientas que cuando se acabe toda esta ola de confinamiento, pues, tengáis todo en vuestras manos. Los productos con Crenel y la formación con Ana Laura los permitirá, pues, arrancar, pues, al cien por cien. Bueno, espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido muchísimas cosas y, bueno, Nelson, vaya, Nelson, que más que un distribuidor, es nuestro amigo. Porque él está con nosotros desde el principio de la empresa, desde más de 30 años. Tiene el privilegio de conocer al señor Jesús Bonan, quien ha sido el creador y que ha presentado el primer rolón, el rolón tan famoso que haya conocido a nivel mundial y que nunca ha sido mejorado a día de hoy. Y, bueno, con eso deciros que con Crenel, nuestros productos Meister gozan de una gran reputación, de una gran imagen en Portugal. Estoy súper contenta de estar con ellos. Le dejo la palabra a Nelson para que él también se pueda despedir de vosotros en portugués y quedemos todos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, sí, antes de todo, hablar para ustedes. Agradeceros esta oportunidad. Creo que será interesante trabajar para poder hacer ya el próximo evento con la parte práctica. Eso lo arreglaremos seguramente y lo difundiremos más tarde. Bueno, quiero hablar ahora para esta audiencia. Agradecer-vos a la vossa presencia. Espero que haya sido útil. O objetivo fue dar a conocer, nesta fase tan complicada que atravessamos, dar a conocer esta gama, para que prontamente, cuando sejamos todos ya liberados del confinamiento, tenhamos ya herramientas prontas para comenzar a trabajar y vamos intentar agendar con a MyStar, después una parte más práctica para que se pueda también conocer los productos de otra forma. Bueno, hasta allá. Nos vamos, en breve, tal vez, hasta el final del día de hoy, disponibilizar los presarios y los catálogos de estudo de LinhaEssencial. No tengan cualquier duda en contactar-nos para solicitar esta información. Y agradecer, entonces, más una vez, a vossa presencia y el tiempo que disponibilizaran para nos acompañar y desejar-vos todo de bueno. Cuidense-se y votos para que, brevemente, podamos todos trabajar. Muy bien, gracias a todos. Fiquen bien, gracias.